Me presten atención a estas imágenes porque fíjense cómo quedó este crucero después de haber tenido que soportar una tormenta con olas de hasta 9 metros de altura. Esto ocurrió en los Estados Unidos y claro, estas imágenes quedaron registradas por todos los pasajeros que iban en ese momento, imaginate el temor, el miedo de tener esta tormenta a bordo con estas olas altísimas. Fíjate, no es magia, ¿eh? No, no, no es nada editado. Bueno, el mar estaba tan pero tan agitado. Fíjense cómo quedó la cocina destruida. Bueno, varios lugares de este crucero muy conocido. Esto fue en el Océano Atlántico, en Estados Unidos, como decía Melly. Forzó a todos los pasajeros. Claro, la orden del capitán fue, vayan todos rápidamente a sus camarotes. Las pertenencias, los bolsos, las cosas volaban por todos lados. Afuera las olas alcanzaban hasta 9 metros, como bien indicabas. Incluso después se fueron conociendo todos los testimonios de la gente que estaba en el lugar. Chicos muy jovencitos también que lo han pasado muy mal. Y fue el capital quien instruyó a todos los pasajeros que se retiraban rápidamente. Se empezaban a escuchar los vidrios que se rompían en los baños. Pusieron las pertenencias en las gavetas, en los cuartos, para que no se volaran del camarote. Pero muchos no llegaron. Entonces fue todo peor. Sí, impresionante las imágenes que estamos compartiendo con ustedes de cómo ha quedado este crucero. El buque iba con 4.500 pasajeros, 1.600 eran tripulantes. Había partido desde New Jersey el sábado y debía arribar a Florida este lunes al mediodía. Pero claro, fíjense, después de esta terrible tormenta, así quedó este crucero totalmente destrozado. Y el temor y el pánico, por supuesto, de las 4.500 personas que viajaban a bordo. Allí estamos compartiendo algunas de las imágenes y los testimonios también de algunos de los pasajeros. Ellos dicen que el capitán hizo todo lo posible para hacerlos sentir cómodos. Bueno, diferente al otro caso conocido en Italia, ¿no? Exactamente. De lo que había hecho este capitán. Bueno, afortunadamente, el Costa Concordia de Pochettino fue daños materiales, ¿no? Bueno, acá los huéspedes van a recibir un reembolso total y un certificado para un futuro crucero. Así que esa noticia ha alegrado a todos los pasajeros. ¿Se volverán a subir a un crucero? Yo creo que sí. Si las condiciones climáticas después lo confirman, acá evidentemente no... Ahí está, mirá, escuchá el audio. No lo esperaba, no, mirá, mirá, mirá. Las imágenes, ¿eh? Impresionante cómo las sillas que estaban en ese balcón... ¿Qué es peor, la turbulencia en un avión o una tormenta de esta magnitud vos arriba en un crucero? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? ¿Te pones el chaleco salvadilla? ¿Empezás a besar? Yo me acuerdo de la película Titanic. ¿Qué querés que te diga? Veo esto y me remito directamente... Yo me pongo a... Por más que sepas nadar, digo acá... El chaleco, fundamental. Muy complicado. Están invirtiendo un montón de plata para hacer un Titanic, otra vez. Sí, lo sé, es verdad, lo leí. Así que todos los que quieran hacer Jack and Rose... Casi una réplica, ¿no? Sí, casi una réplica, pero de verdad, ¿eh? De verdad. Obviamente con la tecnología de ahora. Sí. Igual digo... Tantando de que no se hundan. Hoy en día existen, pero miles de protocolos de seguridad. Acá están las fotos de los mismos chicos. ¿Viste cómo estaban, ¿no? Inclinados. Por la inclinación del barco, que seguramente se movió de un lado para el otro. Qué mareo, ¿no? Es decir, la magnitud del barco y así todo, cómo el mar es tan fuerte con estas olas en el Océano Atlántico que destruyó absolutamente todos los compartimentos de este crucero. Y además el servicio meteorológico te adelanta cómo van a estar las condiciones. Pero el viento puede cambiar de repente. Y claro, esto no está previsto. Y pasan este tipo de cosas. Fijate cómo quedó después de esta fuerte tormenta. Olas de hasta 9 metros, la verdad. Impresionante. Totalmente destrozado. Y claro, las imágenes a través de las redes sociales. Fijate la cocina. No, mirá las estructuras ahí, mirá. Mirá, totalmente destruido. No, no. Me imagino las corridas que debieron haber sucedido en ese mismo momento, ¿no? Entre que el capitán decía... Porque ahora la gente está... Ya las inclemencias del tiempo son tan... Cambiantes. Cambiantes, sí. Y se van tan al límite. Ahí está, mirá la foto que te digo, ¿ves? Que parece como que está el chico haciendo equilibrio, ¿no? Acá tenemos una suerte de buffet, de bar también. Además son gigantes, son inmensos. Imaginate en un barco mucho más chico. Te agarra una tormenta de esta magnitud y las consecuencias serían... No la contás. ...un poco más complicadas, ¿no? 4.500 pasajeros y 1.600 tripulantes. Le van a reembolsar todo el paquete turístico y todo el viaje en el crucero a todos los pasajeros. Y este certificado para entonces que viajen por la misma empresa. Yo no vuelvo. ¿Vos no volvés? No. Yo creo que sí. ¿Sí? Una vez que se te va un poquito el miedo, volvés. Volvés. O pedís un crucero un poquito más corto que yo. Otro trayecto. Si te lo permiten, ¿no? Te asegurás que el clima... ...se da mejor. ...se da óptimo. Claro, también. Bueno, esto pasó entonces en este crucero que tuvo que afrontar esta tormenta impresionante con olas de 9 metros.